Hola, hoy vamos a hablar de la importancia de incorporar 5 tiempos de comida al día. En el desayuno recuerda incorporar alguna fuente de proteína, puede ser yogur, leche, huevo o quesos blancos. También recuerda incorporar alguna porción de fruta y un carbohidrato, puede ser pan o tortillas o galletas junto con el café o el té. En las meriendas se recomienda incorporar alguna fruta o lácteo descremado como un yogur y también galletas integrales o galletas de avena. Acá tenemos un yogur y una galleta. En el almuerzo vamos a procurar que la mitad del plato esté lleno de vegetales y de grasas buenas como hace el aguacate. Podemos incorporar ensalada verde o picadillos de vegetales, una cuarta parte del plato es carbohidratos, arroz, frijoles, plátano, papa, yuca, acá en este espacio. Y la otra cuarta parte es fuente de proteína, pollo, res o pescado. En la merienda de la tarde podemos incorporar unas galletas con queso turbialga junto con un café o un té. En la cena recuerda incorporar algún alimento más bajo en grasa y con menos condimentos para que no nos afecte la digestión durante la noche. Puede ser una crema, una sopa, una ensalada, un sándwich, inclusive un omelette con vegetales y puede incorporar frutos de postre. Recuerde siempre hidratarse durante el día y por lo menos un vaso de agua o fresco o ajo con contenido de azúcar durante todos los tiempos de comida. Espero que estas recomendaciones les sirvan para incorporar un menú más saludable con su familia y recuerde vamos un día a la vez. ¡Gracias!